En primer lugar, los hechos de corrupción no son hechos aislados en el gobierno del movimiento socialismo. Son hechos recurrentes que engloban todo el accionar del movimiento socialismo del gobierno de Alce Catacora en relación a los actos de corrupción. Cuatro ministros que se van por denuncia de la oposición, y el tiempo nos ha dado la razón, de los actos de corrupción. Hoy está prendido, tendrá que aclarar todos los procesos y tendrá también que decir si era recaudador de alguien. Porque debe ser recaudador de alguna autoridad superior a él. Otro elemento, el narcoestado que lo denunciaban los organismos internacionales, hoy se ve que el gobierno, por supuesto, está envuelto en narcotráfico, contrabato, corrupción, y sobre todo, sometiendo al pueblo boliviano en una crisis económica. Esa es la situación que tiene el movimiento socialismo. Corrupción, narcotráfico, contrabando, todos actos ilícitos. Eso es lo que seguramente le faltó dar su informe en su momento al presidente Alce Catacora. ¿Qué debería pasar con el dinero que ahora está apareciendo en varias cuentas? Tiene que recuperarse todo ese dinero que son de los bolivianos, pero también tenemos los malos antecedentes en relación al mundo indígena, a todos los actos de corrupción para casa china, que el procurador que ha sido abogado de Evo Morales no ha recuperado ningún centavo para los bolivianos.